Y si jugamos dúo con Dani Congui hoy, tío. No hay huevos. Dúo con Dani Congui. A ver. Videojueguitos, que estás todo el día con los videojueguitos, tío. Estás todo el día con los videojueguitos. Una pregunta, tío. No parece un circo su stream, tío. En plan, tú entras a su stream y empiezas a escuchar la música, tío, con voz de payaso. Hola, Star. Hola. Ahora el mercado nocturno. Luego, 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 luego. A ver, espera. Sneak peek. Sneak peek, sneak peek, sneak peek. Sí, hombre. Hola. 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 Star. Tío, te puedo decir una cosa. He entrado antes de streaming y me ha parecido un circo, tío. La música que tenías puesta, el avatar que llevas en el juego y tú poniendo voz de payaso en plan... Es que... Yo entraba y pensaba, ¿no me cobran entrada por este show, tío? Qué barbaridad, tío. Hostia, Jave, mi papá preferido. ¿Chamber? No creo, ¿no? No cojas esa mierda, eh. ¿Cómo? Bueno, pues se la cojo. Yo. 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 Hello. Yo. 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 No. Va a flashear. Va a flashear. No, no a flashear. Oye, ¿qué? Un más, un más. ¡Muy! 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 Un C-link, un A-link. Hostia, qué malo eres. No. No, estoy muy bueno, estoy muy bueno. Pues mira, pues mira, pues mira. ¿Ahora qué, ahora qué, eh? Pedazo de bobo. Our soba es el little bitbibaburub, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Se va. ¿Cómo? La gané, la gané, la gané, bro. La está ganada. A ver. Porque es plan... Pero cuidado, que puede estar ZT. ¿Qué puede estar ZT? Está ganada, bro. Si da igual lo que ocurra, está ganada. Imperdible. Soy mejor, sencillamente. Es lo que hay. ¿Qué? Dile a Estela, que está muy guapa hoy. Dice que te callas. Mira, puto gilipollas. Me voy a quedar aquí media ronda. Todo el tiempo que haga falta. Vale. ¿Por qué me he se echas amarillo? No. Está arriba. Oh, por culo. tío. ¡Omencio! 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 ¿Su nombre es Omencio? Voy a trabajar de niñero. ¿Algún consejo? Sí, no le enseñan silbar o no. Realmente ningún juego competitivo. ¿Van C? ¿Van C? ¿Hola? 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 Tú, me pica la nalga que flipas. ¡Anda! ¡Adiós! ¡Anda! ¡No! ¡Vaxel! No, no. ¡Vaxel! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Eso es full HP! ¡Eso es full HP! ¡Guau! 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 Yo rezo por que llegue el día en el que podamos ver a Nikongi triunfar como jugador competitivo. A ver, todos proponerlo, ¿no? ¡No! Esa, 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 esa. Además está en Sukuna Gomet. No. Y este arrow, en lugar de esperarte el retake, lo tiras ahora porque bueno... porque no sé. ¡Vamos! 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 ¡Esa es mía, bro! ¡Las cuatro que son mías, bro! ¡Sí, sí, sí! Todas tuyas, sí, sí. ¡Cuatro Gues Meis esta ronda, tío! Sí, 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 sí. Yo también me he dado cuenta de que son todas tuyas, tío. ¿Cómo no van a ser el único e increíble Dani Kongi? Lo voy a matar. ¿Le voy a meter una tapa? ¿Le voy a meter una tapa? Sin mira, además. Es que tiene unos timings la peña, tío. Tiene unos timings la peña, tío. ¡Otras cuatro mías, bro! Tiene unos timings la peña. Dani, no has hecho nada, tío. Asúmelo ya, tío. No pasa nada, si tienes 12% de headshot, nos lo dices y ya está. O sea, es que no pasa nada. Tengo la play. Tengo la play, tengo la play, tengo la play. ¡Otra más! ¡Otra mía! ¡Otra mía, bro! ¡No, no! ¡Team Diff, Team Diff, Team Diff! ¡Ya, ya, ya, ya! Es que no puede ser el pibe. ¡Team Diff, Team Diff en el chat! ¡Sí, pues Team Diff! No será la hora de… No creo, ¿no? No. ¿A ti a veces te pasa que cuando te flashean en vez de girarte en el juego te giras en la vida real? ¿Qué? Me cago en tu puta estampa. No, pega flecha, pega flecha en set. No. ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Un enemigo remaining! ¿Qué está pasando? ¡Flecha, entra! ¡Corre! Hombre, pues que miro el radar. Dani, a lo mejor es una habilidad demasiado avanzada para ti, pero pequeño. ¡Uy! Economía Fanatic. ¿Cuál es la economía Fanatic? Comprar todas las rondas chaleco ligero. Le preguntaron a Booster por la economía Fanatic. Dijo que el chaleco ligero te permite comprar una media de dos rondas más por partido. Déjame hacer la opción. ¡Derejame, hermano! ¡Derejame, hermano! ¡Derejame, hermano! ¿Por qué no me ayudas? ¡Derejame, hermano! ¡Derejame! Le sudo al pene. ¡Uno arriba! ¡Abajo! ¡Uno arriba! Perdón. ¿Has pensado alguna vez, tío, en dedicarte a la política? Porque la de veces que mientes, tío, sería sin política de puta madre. Yo, si acaso, he dado una fake info desde mi orientación. ¡Uno! 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 Vaya bobos Tiene que haber alguien yo creo ¿No? Sí 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 Vaya trufa, tú Estaba planeado ese Molly y el que piensa lo que trae no tiene ni idea Hola, hay gente, mire Ay, mi madre 120 de coja Qué barbaridad, qué barbaridad lo que hace Qué barbaridad lo que me hace el bot, tío Buen trabajo, hombre, vamos, ganamos este juego Me acabo de colar, me acabo de colar Sí Hola Perdona, me está penetrando un espagueti Dios Ya me siento mejor, eh Eh, caí Eh, 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 guys, sí, sí Me va a chequear Un enemigo remaini Spike planted Esto debe ser chato Go defuse, go defuse Y he seespawn, creo Carrién, carrién, carrién Espera No, no, no Más balas y lo mato también ¡Short! 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 ¡Buah! ¿Y esta Jett Lurker? Es el momento Llegó el momento Caen las murallas Cómo le cayó al pibe, ¿eh? Cómo le cayó al pibe, ¿eh? ¿No se cegó el otro? ¿Short? 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 No sé No, 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 defuse, 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 defuse No me apetece Otra ronda solventada por Daniel NiñoKongi ¡DaniKongi ganó la ronda! Dejen trabajar